Aquel mes volvía de trabajo a casa Era el último día que iba a trabajar Hoy ya me pensé que no entendía por qué pasa Recuerdo más después ya siempre sale a tu mar En un año difícil hubo altas y bajas Entraba a la escaseada no pudimos de ahorrar Ese día volvía sin dinero a casa Y mañana la deuda tendría que pagar En la vida de hermano estas cosas me pasan Pero también el alma y me quieren tumbar Las fuerzas y pobres que las teman y matan Y la fe en Jesucristo te quieren atacar Cuando por fe camilinas estas cosas me pasan No podrán derribarte, no te podrán tumbar Pues la fe es la certeza de lo que hay en tu alma Y la fe es la certeza de lo que hay en tu alma Y la fe es la certeza de lo que hay en tu alma Y la fe es la certeza de lo que hay en tu alma alma y te quieren tumbar, son fuertes alijones que las teman y matan, mira que Jesucristo te quieren atracar, cuando por fin caminas estas cosas que pasan, no podrán derribarte pero en el fondo en tu mar, no es la primera certeza de lo que hay en tu alma, convicción a la que espera aunque todo tumbar, en la vida del mar no es las cosas que pasan, me golpean el alma y te quieren tumbar, son fuertes alijones que las teman y matan, mira que Jesucristo te quiere atracar, cuando por fin caminas estas cosas que pasan, no podrán derribarte no te podrán tomar, es la primera certeza de lo que hay en tu alma, convicción a la que esperar, aunque todo tumbar, aunque todo tumbar, aunque todo tumba, aunque todo tumba, Amén